Pobre la canción Que llega tarde Que aparece cuando todo pasó Viene atrás corriendo Como el paisaje Que dejamos cuando nos estamos yendo Cristal débil De hielo que se rompe De un mal paso de tropezar Que pretende tomar la vida en un trago Y se ahoga al comenzar Más osada es la canción Que te acompaña De dos caminos te hace uno solo Brota de la nada Y te señala Que el lugar del alma está nuboso Acompaña a un corazón sediento Y a un amor que floreció Te habla de ocasos Y de nacimientos De abandonos De abandonos Y salvación Mucho más valientes Son las canciones Que tocan los fuegos Y los dolores Falsas bendiciones Falsas cadenas Falsas curaciones Y falsas guerras Falsos ojos Falsas religiones Falsas modos Falsos modos Falsos escritores Falsos cuentos Y falsas las palabras Falsos todos Y falso yo Están las que te encantan Y las que desencantan Las que sin palabras Lo dicen todo Las siempre presentes Y las inadvertidas Las que son como armas Y están prohibidas Las que viajan Y las que no despegan Y las que no despegan Las de ayer Y las de hoy Centenarias Himnos de una patria Para niño y dictador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!